El último suspiro o el primero, esperemos que sea el primer partido de este sueño mundialista que todavía sigue en pie y que desde Puerto Iguazú el día de mañana, martes 26, a partir de las 14 horas estaremos nuevamente llevando a cabo la tercera edición del FanFest, en esta oportunidad en la Liga Regional de Fútbol, justamente por cuestiones climáticas, el pronóstico nos estuvo marcando durante toda esta mañana lluvia en el día de mañana, así que para no dejar sin esta opción a los vecinos, decidimos trasladar el FanFest a la Liga Regional de Fútbol, donde se va a estar llevando a cabo de igual manera que se llevaron los días anteriores, brindando sorteos para los vecinos, un ambiente totalmente en paz, sano, con la pantalla gigante nuevamente. Bueno, y perdón, a pesar de los resultados del último partido, muchísima gente en la Plaza San Martín. Sí, la verdad que sí, Vivi, bueno, también de paso agradecer a todas las personas que se acercaron el jueves pasado en la Plaza San Martín, estuvimos calculando entre 2.800 y 3.200 personas, más o menos el doble de la cantidad que fue al anfiteatro en el primer partido, así que esperamos nuevamente esa participación de los vecinos y bueno, ya está todo listo para que mañana martes a partir de las 14 horas en la Liga Regional de Fútbol salga esta tercera edición del FanFest que rogamos y pedimos a Dios que sea con victoria del seleccionado. Y con Armán en el arco ahora. Exactamente, bueno, hoy estoy viendo el partido, la verdad que muy esperanzado, ¿no?, porque el seleccionado el día de mañana pueda ganarle a Nigeria y bueno, arrancar este sueño mundialista que creo yo sigue intacto.